Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal de Londres Errante. Hoy es jueves, jueves de juegos gratis de Epic Game. Y aparte de que es jueves de juegos gratis en Epic Game, pues estamos de novedad. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la fecha de Navidad y Epic Game no va a regalar un juego cada día. Así que estate atento a los vídeos que voy a publicar, porque cada día va a ser un juego distinto y solamente tienes 24 horas para pillártelo. Bueno, este día de hoy tenemos Shenmue 3, un juego japonés que tiene buena pinta. No sé de qué año es, pero la verdad es que son 30 euros de juego y lo vamos a pillar gratis. Así que pondré por ahí abajo el enlace para que te lo puedas pillar fácilmente, o sea, clic y patrí. Y nada, vamos a probarlo un ratillo, a ver qué tal está y vamos a disfrutar con un juego que tiene muy buena pinta. Shenmue 3, vamos a jugar con mandos de Xbox 360. Nueva partida. Fácil, modo historia, sí. Normal, modo recomendado, difícil, modo desafío, extremo, modo pesadilla, y modo historia. Querida Shenmue 3, mi trabajo ha terminado. El fénix confiado a nuestro pueblo está completo. Es el momento de cumplir con el destino. Shenmue 3, ve con aquel que posea el fénix y encuentra la prueba. Entrégate a la luz y caminad juntos. Te entrego el tesoro familiar, la espada de siete estrellas. Piensa en ella como una parte de mí y consérvala siempre. Siempre cuidaré de ti. ¿Pero qué? Río. De acuerdo. Magia. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Kore wa. Un dragón y un fénix. ¡Igual que los espejos! Así que estaba trabajando en esto. Proveniente de lejanas tierras orientales, llegado de más allá del mar, aparecerá. No conoce la fuerza que posee dentro de su ser. Una fuerza que puede destruirle. Una fuerza que puede hacer realidad sus deseos. Cuando esté listo. Cuando esté listo, me entrará. Y nos enfrentaremos juntos al camino. Esperaré. Esperaré. Este encuentro ha sido mi destino desde tiempos remotos. un dragón. Un dragón emergerá de la tierra y las nubes negras oscurecerán los cielos. Un fénix descenderá desde las alturas. Sus alas crearán corrientes de viento púrpura. En mitad de la oscura noche. Una estrella matutina brillará solitaria. ¿De dónde sale ese poema? Forma parte de la cultura del pueblo y te hace mucho. Aquel que posea el fénix. Un poco intensito el lento, ¿no? Me ha dejado un poco... Ese es el pueblo de Bailu. Bonito, gráficamente bonito, sí. Tal vez ahí encontremos alguna pista sobre mi padre. Vamos. Adelante. Bueno, vamos a ver cómo es el juego. Aún no. Tenemos que llegar al pueblo. Tienes razón. Vamos. ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar tu padre? La verdad es que no. Soka es... ¿Había pasado esto ya alguna vez? ¿Quieres decir con mi padre? Sí. ¿Había desaparecido alguna vez sin decirte a dónde iba? No, nunca. Entiendo. ¿Estás segura de que esa carta de la cueva era...? Totalmente. Esa era su letra, sin ninguna duda. Vale. ¿Seguro que no tenía ninguna pista? No. ¿Senshoa? ¿Senshoa? No lo sé. Sinceramente, la carta me da igual. Solo quiero encontrar a mi padre. Entiendo. ¿Y ahora sí? ¿Ya? ¿Sí? Oh, sí, sí, sí. Ahora sí. Oh, foto. A ver, vamos a ver. Aquí puedo buscar... Vale. Esto me parece bien. Esto es ayuda. Vale. Explorar. Cambiar de personaje con el que hablar. Correr. Inventario. Blob de notas. Guau, ahí. Aventas y algo así. Corro. ¡Ah, ja, ja! Hay una escalera. Pues... ¿Y saltar? No me fijo. Saltar, saltar, saltar. Saltar, 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 saltar. ¡No! ¡Ay, saltar! ¿O sí? Correr, explorar. Esta vez de cámara, luz. No hay saltar. Esto es... Explorar. Bueno. Se ve bonito. Pero aún así me da la sensación de que el juego es muy antiguo. Bueno, hay dos matones ahí esperándonos. Madre mía, las cargas de frente a pantalla son horribles, ¿eh? Bueno, al menos escuchamos el suave sonido del agua y los pájaros cantando. El agua se ve un poco sucia, aunque se ven peces. ¿Para qué preguntar? ¡Hola, Liu! ¡Sensua! ¿Quién es este? Se llama Ryo. Me salvó de ahogarme en el río. ¿Qué significa? Vale, te he entendido. ¿Ha pasado algo? Un grupo de matones pasó por aquí hace un par de días. No me digas, ¿en serio? Sí, no solemos ver este tipo de matones por aquí. Sigamos adelante. ¡Ay! No está descargando. Toma, rápido. Oye, Sinsua, ¿qué pasa? ¿En este pueblo suelen haber guardias? No. No son necesarios. Es un lugar muy tranquilo. ¿Estás segura? Dijeron que unos matones habían estado por aquí. Sí, pero yo diría que no son de la zona. Aún así se trata de un asunto preocupante. ¿Incluso para alguien como tú? Sí. Te voy a admitir que yo tampoco acabo de estar tranquila. Noto que hay algo distinto en el pueblo. Me lo imagino. Preguntemos por aquí a ver si llevamos con alguna pista. Tiene razón. Vamos. Ese puente era bastante viejo. Pues sí. Es el puente verdoso. ¿Así que ese es su nombre? Sí. Se construyó en Bailu hace mucho tiempo. ¿Ese es el pueblo? Sí. Todo el mundo vive ahí delante. Podemos preguntar por la zona. Seguro que alguien sabe algo. ¿Nanica Kitto? No me la gastemos ni un segundo más. O sea, para que vas a disfrutar de su compañía. Mejor ir a preguntar a otra gente. Bueno, la verdad es que es flipante las conversaciones tipo japonesas que tiene la gente en el juego. Va un poco a golpes, pero parece que hay algo ahí detrás. ¿Puedo? ¿Quién es? Flipante. ¿Imasen K? ¿Hay alguien? No hay nadie. Vámonos. A ver si va a salir alguien al final. Y vamos a tener problemas. Bueno, pues el juego está... Es bonito, ¿eh? Es que me hace mucha gracia. Eso sí, los toros rojos no sé de dónde han salido. No sé de dónde han salido. Son rojos, tío. Oye, esto es moderno, ¿eh? Porque es una máquina de bolas. No me quedará otra que se guía esa. Vale, venga, vale, vale, vale. ¿Y esto? Free Air Map. Cógelo. ¡Cógelo! No, esto no. Quiero dibujar eso. Nada, no puedo. No, esto que no. A lo mejor con el teclado y el ratón se manejaba mejor, pero... Bueno, nos apañaremos con esto. Oh, mira. Ay, tío, no me dejas. Quiero ir al río, que hay pieces. Venga, vamos a seguir. Pues sí que adelantada, muchacha. Ahí está, esperándome. Ya lo sé. Plaza del Pueblo, 856 AM. 21 de marzo de 1987. Todavía no había móviles. Pero había máquinas de bolas. Madre mía. Lo flipas, colega. Seguro que averiguamos más cosas sobre tu padre. Gracias. Río, tú investiga por aquí. Yo probaré en otro lugar. Bueno, pues... Lo voy a dejar por aquí. Porque tampoco quiero... Está chulo el juego. Está chulo. La verdad es que va de 30 pavos. Pero no lo da gratis. Epic Game. Y nada. Espero que os guste a vosotros. Posible que le dé un tiento. Sí. Posible que le dé un tiento. Bueno, gente. Pues la verdad es que el juego está muy interesante. Eso sí, acabo de descubrir que tiene un montón de DLCs de pago. Por ejemplo, tiene el Big Merry Chris. Que es un barco en el que puedes... Un barco casino aproximadamente. O sea, aproximadamente no. Un barco casino. En el que te puedes montar y... Y bueno, pues... Pasearte. También tiene el Story Quets Pack. Que vale 1,99. La verdad es que los precios no son muy altos. Luego tiene la carrera de batalla. Y luego tiene el Season Pass. Buah, ni idea. La cuestión es que está todo al 50% y bueno. Pero bueno, la dinámica de Epic Game. Que te regalan el juego pero con complementos que tienes que pagar. En este caso yo creo que puede merecer la pena. Porque la verdad es un juego de rol y aventuras que está muy bien. Es bastante divertido. Y aunque no hemos llegado a ver mucho. Porque no hemos llegado a ver mucho. Pues... Porque la verdad es que tiene pinta de ser largo. Pero bueno. La verdad es que gráficamente tiene buena pinta. Está en castellano y es gratis. O sea, si es que tienen las tres cosas que merecen la pena para pillarte el juego. No te lo pienses. Píratelo. ¿Y qué más? Pues nada. Que si te quieres enterar de todos los juegos que salen gratis. Lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. ¿Cómo? Pincha aquí. Ahí. Y que si quieres ver un vídeo súper chulo que te recomienda YouTube. Y ahí lo tienes. Que no seas así. Que te suscribas. Que me dejes un comentario. Me digas algo de este juego. Que la verdad es que yo conozco. No conozco de nada. Y por supuesto que me dejéis un like. Que me animéis a seguir subiendo contenido al canal. Y nada. Nos vemos mañana en otro vídeo de Epic Game gratis. Sorpresa, sorpresa. Bye bye. ¡Gracias!